Oye, cómo viene, cómo viene bailando Oye, cómo viene, cómo viene cantando Oye, cómo viene, cómo viene bailando Cómo viene, cómo viene cantando La ola del mar Oye, cómo viene, cómo viene bailando Oye, cómo viene, cómo viene cantando Oye, cómo viene, cómo viene bailando Cómo viene, cómo viene cantando La ola del mar Oye, cómo viene, cómo viene bailando Oye, cómo viene, cómo viene bailando Oye, cómo viene, cómo viene bailando Cómo viene, cómo viene cantando La ola del mar ¡Ahhh!